Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola como están todos soy Yohe de Umechanes Y ahora voy a presentar cosas de Japón Ok, cosas de Japón Mi cebolillo pegando mi panza, mira Mira, normalmente como en Japón O posiblemente en México de ciudad Un montón de gente, verdad? Y mucho Karoa, entonces necesitamos ¿Cómo se llama? Sombrito Hora? Hora Mi hora Entonces niño tiene hora Porque protege del sol Pero niños tienen hora Gorra Niño tiene gorra pero siempre se cayó Donde está Mira, ya no puede Ya no puede Mira ¿Viste? Esta invención Mira, mira Mira, mira Es bien Bien sencillo Bien separado Bien sencillo Que agresivo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pambazo Ok, muchas gracias por ver nuestro canal Siempre Adiós 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 Adiós